El Santoral. Historia, reflexión y ejemplo de cada santo, con el presbítero Juan Duque. Ven a beber en la fuente. Hoy 16 de noviembre, recordamos a Santa Gertrudis. Gertrudis es una palabra que en su idioma significa fiel defensora. Es la patrona de las personas místicas, porque ella fue la primera gran mística de quien se tenga historia. La iglesia llama místicas a las personas que se dedican a tratar directamente con Dios por medio de favores y oraciones, y a recibir de él mensajes y revelaciones. Más tarde aparecerán otras grandes místicas como Santa Brígida, Santa Catalina, Santa Teresa o Santa Margarita. Esta mujer fue la primera en propagar la devoción al Sagrado Corazón y el culto a San José. A los cinco años fue llevada al convento de unas monjitas muy fervorosas, y allí demostró tener cualidades excepcionales para el estudio. Sobresalía entre todas con facilidad. Hasta los 25 años, Gertrudis fue una monjita como las demás, dedicada a la oración, a los trabajos manuales y a la meditación. Solamente que sentía una inclinación sumamente grande por los estudios, aunque era a los estudios mundanos de literatura, historia, idiomas, ciencias naturales. Pero en esa edad recibió la primera de las revelaciones que le hicieron famosa, y desde aquel día, su vida se transformó por completo. Allí lo narra ella misma. Estaba yo en un rincón de la capilla donde acostumbraba hacer mis tibias oraciones, cuando se me apareció nuestro Señor y me dijo, hasta ahora te has dedicado a comer polvo como los que no tienen fe. De allí has tratado de extraer miel, y solo has encontrado espinas. Desde ahora dedícate a meditar mis mensajes, y así encontrarás el verdadero maná que te alimentará, y te dará fortaleza y paz. De esta manera cambió sus lecturas. En sus 47 años de vida, no se diferenció externamente de las demás, del convento. Copiaba pasajes de la Escritura, componía explicaciones de las Sagradas Escrituras, sufría en silencio sus enfermedades, que no eran pocas, pero internamente su vida era distinta, porque dialogaba con Dios a cada rato. Dicen que la Santa un día vio que de la herida del costado de Cristo salía un rayo de luz y llegaba al corazón de ella. Desde entonces sintió un amor tan grande hacia Jesucristo, como nunca antes lo había experimentado. Que Cristo nos regale también a nosotros una llamarada de amor hacia Él, como la que le concedió a su fiel sierva Gertrudis.